En la Semana Mundial de la Lactancia Materna la celebro porque creo y confío en la lactancia materna ya que lo he vivido de una manera muy personal. El apego emocional madre-hijo es fundamental para poder disminuir los riesgos de la depresión postparto. También porque ayuda a darle seguridad al bebé y a la madre también, ¿verdad?, para todo el crecimiento y el desarrollo de los bebés. Creo en la lactancia materna también porque ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Tengo dos niños, los cuales los he alimentado con lactancia materna exclusiva y confío en ese beneficio inmunológico que da. Mi hija de tres años no se enferma del estómago, no se enferma de sus pulmones, sus defensas están bien fortalecidas y mi bebé de dos meses actualmente pues está con lactancia materna y el crecimiento y el desarrollo que ha llevado es genial. ¡Feliz Semana Mundial de la Lactancia Materna!